¿Puede predecir o pronosticar un movimiento sísmico? Esa es la incógnita que han enfrentado por años los que viven en zonas vulnerables a movimientos telúricos. Y se preguntan también si, de poder pronosticarse, se pudiera determinar el lugar o la fecha o la época en que pudiera ocurrir. Luis Mejit se lo va a investigar en California, donde el temor a un gran terremoto es tema de todos los días. Apenas el mes pasado, un equipo de sismólogos franceses anticipó que ocurriría un terremoto de gran magnitud precisamente en el área de Nepal que tembló este fin de semana. Pero saber que la región está a gran riesgo de un sismo y saber cuándo va a ocurrir son dos cosas distintas. Ben Brooks, del Servicio Geológico Estadolidense, dice que no se puede pronosticar en semanas o meses, solo estimar los riesgos. Es un choque de placas continentales entre India y Eurasia. Nepal está situado precisamente a lo largo de la falla donde se encuentra el plato tectónico indio presionando contra el eurasiático. Cuando la tensión se acumula, parte de la India se mete debajo de Nepal, produciendo un terremoto. Pasó por 40 millones de años y va a seguir pasando por toda la historia de la humanidad. Entonces, por toda nuestra historia, vamos a tener terremotos de tamaño así. En resumen, la ciencia sabe en qué parte del mundo va a ocurrir un terremoto, pero no puede decir exactamente cuándo va a ocurrir. Se sabe que un terremoto de gran magnitud, quizás tan grande como el de Nepal, ocurrirá aquí, en el norte de California. Podría ser en 30 años o en el próximo minuto. Como el año pasado en Napa, California, de tanto en tanto la naturaleza nos lo recuerda. Lo único que uno puede hacer es prepararse y aún así... Nepal no podrá olvidarse de este fin de semana por mucho, mucho tiempo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. ¡Gracias!